Porque estamos en el norte y porque somos de Nuevo Aredo, aquí se desayuna carne asada, tacos de carne asada. Desde el punto de las ocho y media y desde 1985 a la fecha, tacos el camarada nos ha estado deleitando con la mejor carnita asada, con los mejores taquitos. Imagínese usted que aquí la prioridad es el cliente y los tacos van bien servidos y las salsas, no se diga, son para los verdaderos hombres. Así que por más inofensiva que vea la verde, que piense que trae puro aguacate, no se deje llevar, no se vaya con la finta, esta verde es tan diablada. Imagínese usted próximos a cumplir 40 años ya en nuestra ciudad, mis compadres del camarada, están como siempre tirando la casa por la ventana y están dándonos como siempre los mejores tacos de carne asada, con sus mejores salsas y las coquitas bien frías. No importa usted a la hora que venga, siempre va a haber gente aquí con los que va a poder pues cotorrear y pasarla bien, porque aquí todos son como si fuéramos una familia, prácticamente en el pueblo, todos nos conocemos. Y a la hora que venga va a haber una fila de camaradas esperando esos taquitos, el puro humo nos hace llegar, nos hace voltear a ver para acá y nos hace pedir, yo creo, de cuatro para arriba. Mira nomás, desde el punto de las ocho y media hasta las tres de la tarde, mis compadres están listos, prestos, puestos y dispuestos. Aquí la carne, los trozos son grandes, son bien servidos. Otra cosa que me encanta de aquí son las tostaditas, esas tortillas que dejas en el asador, ahí para que se hagan duras, calientitas, las vuelves tostadas. Y ahora sí, su carne asada y su salsa y su pico de gallo. Bien, si tienes oportunidad, échate una vuelta al Dama e Independencia, ahí en la mera esquina, desde 1985. Allá le cuentas, va que vuela para los 40 años y hay que hacer algo chingón para cuando se llegue esa fecha. Por las tostaditas, por los tacos, por los refrescos bien fríos, por la atención de siempre. Mis compadres de tacos, el camarada, están a la orden del día. Mira, si tienes oportunidad, échate una vuelta y vas a ver y vas a corroborar todo lo que te digo. Aquí en el sector aduana, los tacos de asada se respetan. Y si son del camarada, son para llevar y hasta para comer aquí. Así que, pues si tienes oportunidad, échate una vuelta. Yo sé lo que te digo, te vas a quedar encantado. Haz patria, échate unos tacos y que sean del camarada al Dama e Independencia en la mera, mera, mera esquina. Ahí los vas a encontrar un poquito a media cuadra para ser precisos. Échate una vuelta.